A Nasa, mi super ferretería, presenta HCH Financiera. A Nasa, mi super ferretería, presenta HCH Financiera. El pueblo encabeza Panamá con un presupuesto de 27.579 millones de dólares, seguido de Costa Rica con 23.324 millones, Honduras 16.437 millones de dólares y Guatemala en cuarto lugar con 15.901 millones de dólares. El Salvador se posiciona en el quinto lugar con 9.068 millones de dólares y por último Nicaragua con 3.012 millones. Para los expertos, la población más beneficiada de la región no será la que cuente con el mayor presupuesto, sino la que tenga un gobierno que mejor invierta y ejecute el mismo. Es decir, ¿en cuál de estos países se prestan mejores bienes y servicios públicos? Porque la mejor prestación de bienes y servicios públicos, primero, nos vuelve más competitivos porque tenemos mejores carreteras, mejores puertos, mejores aeropuertos, mejores vías de comunicación en términos de inversión productiva, más proyectos de riego que nos vuelven más productivos el año. Y por otro lado, tenemos mejores servicios de educación, salud y seguridad que disminuyen los costos de bolsillo de la ciudadanía. Entonces, la clave aquí es analizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Aquel que es más eficiente y brinda mejores servicios públicos va a ser más productivo, va a traer más capital, más inversión, va a generar más empleos y dinamizará más su economía. Si dividimos el presupuesto de cada país con la cantidad de habitantes, encontramos que Panamá cuenta con 6,894 mil dólares por cada panameño, Costa Rica, 4 mil dólares por cada costarricense, Honduras, 1,643 dólares por hondureño y Guatemala, 3 mil dólares por cada habitante, El Salvador, 1,500 dólares por cada uno y en Nicaragua, en último lugar, con tan solo 430 dólares por habitante. Aquí el reto de cada país es focalizar la mejor ruta de inversión. Y no solo en sueldos y salarios, que lastimosamente los presupuestos en estos entes es donde más se inyecta, ¿verdad? En el dinero, donde más se genera. Hay que ver que estos entes inviertan en tecnología, en innovación, en infraestructura, que realmente son los que necesitamos. En lo que todos los presupuestos de la región concuerdan es que, unos más que otros, todos complementan el financiamiento del mismo mediante el endeudamiento externo. De los 400 y pico de mayo, hay un 29% que será un nuevo endeudamiento. Hay que hacer una clasificación interna con mayor rigor para poder precisarla, pero ese es más o menos el porcentaje. En otras palabras, sí, efectivamente, nunca podemos financiar el presupuesto por recurso interno. Siempre hay que endeudarse. La expectativa es que las autoridades, al menos en Honduras, utilicen el dinero del pueblo en beneficio de las mayorías, y no como hasta ahora. Con cámaras de Axel Flores, en edición Julio Rivera, para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguero.